¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario y cumpleaños! ¡La engreída de Torino! ¡Julian Morales! Cuando salí de mi patria ya nadie me despedí Sábado 8 de julio, desde las 7 de la noche Local, Isla Bonita Y Estradela, 10 Torino, Italia Llegan los mejores artistas Desde Milano, Italia Karen Rafael Rubí del Mantaro Lágrimas del Amor Dulce María Jenny Mejía Desde Roma, la capital Elisa García Emilio Ramírez Desde Novara Richard Orolla Torino Melisa Gutiérrez Desde Perú, con el violín Poma Bambino Osvaldo Álvarez Garay Erick, regalado en el arpa Agrupación Musical Mushpipe Tropical Urban Music Y la mejor orquesta La Super Orquesta Nuevo Sonido La Internacional Una chiquilla bonita Preciosa Muy linda Se llama Sarita Hermanos Cuenca Perú En la animación Denis Orihuela Javier el Dulce Julia Morales Expresa sus sentimientos Para este acontecimiento llegan Los mejores conjuntos Poma Bambinos en Italia Atarmentada Asociación Corazón Huanca San Cristóbal de Huamantanga Asociación Cultural Huanca Festival Gastronómico No te lo pierdas Prohibido faltar